¿Deseas quitar tu perfil público? Pues no te preocupes, quédate en este video Muy bien, en esta ocasión entonces vamos a aprender a cómo eliminar tu perfil público de Snapchat Vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal Listo, ahora tenemos que ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestro Bitmoji Una vez aquí vamos a ir a la opción donde dice mi perfil público Mira, por ejemplo aquí está ya mi perfil público creado como tal Para eliminarlo simplemente vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en los tres puntitos Entonces aquí ya nos aparecen opciones como por ejemplo administrar perfil público Dice editar perfil, guardar una historia en tu perfil, compartir perfil entre otras Entonces en la parte inferior como última opción tenemos la opción que dice eliminar perfil público La cual está de letras rojas Simplemente vamos a dar un clic en esta opción y aquí pues ya nos menciona Se eliminará tu información pública, análisis, historias públicas e historias que se guardaron en tu perfil público Los Snapchaters tampoco verán tu nombre en los snaps que envíes a Spotlight o al mapa de snaps Entonces si estás totalmente segura de hacerlo pues vas a dar un clic en eliminar Y listo amiguitos eso sería básicamente todo Y listo amiguitos eso sería básicamente todo